Si, 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 si... Adelanta, al maestro, que no va rápido. Pasame el video a mí, eh. Ahora sí, ahora vamos. ¿Aquí no termina el programa? Que no va rápido, pero tiene gente o to'. Ah, y te ponen el video ahí Como, viste, para mientarte Uy, tremendo el video Tú bailas de minifalda Qué risa que me da No se la sabía Te ves la tanga Y no puedes esperar De la mano Que te inviten a un hotel No lo haces Por dinero Solo lo haces por placer Boston y Pochor Para ustedes El estribillo Laura Siempre ¿La verdad tenías entera, en serio? La tanga, tan mal no me fue Y de lo rápida que sos Vos estás Vos te sacás La bomba chica Está mal escrito acá ¿Y cómo viste? Va para abajo La bomba chica dice Va para abajo y para abajo Y le das para atrás Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás La bomba chica dice 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 La bomba chica dice